Lo que nos llena de orgullo, como nuestro tesoro natural, está en peligro diariamente. Esta es la realidad que cada día crece y se apodera de nuestras playas y ríos. El programa de Naciones Unidas alerta que en Costa Rica se lanzan al mar un promedio de 15 camiones de plástico por día. Nos encontramos en Huacalillo, en la costa pacífica. Esta realidad nos obliga a actuar ya. El proyecto de ley que estamos impulsando establece prohibiciones en el uso de bolsas plásticas, de pajillas plásticas y también de implementos y utensilios de un solo uso. Queremos crear, además, a través del Ministerio de Educación, Política Pública Educativa, para que nuestros niños y jóvenes también conozcan las consecuencias de la contaminación por plástico. Este es un problema de todos y entre todos tenemos que solucionarlo.